No se teme como lo de Madrid, no te vayas a pensar una vez más, que uniré todo el volumen de estar, que uniré todo el fin. No se teme como lo de Madrid, no te vayas a pensar una vez más, que uniré todo el volumen de estar, que uniré todo el volumen de estar, no se teme como lo de Madrid, no te vayas a pensar una vez más, que uniré todo el volumen de estar, que uniré todo el volumen de estar, no se teme como lo de Madrid, no te vayas a pensar una vez más, que uniré todo el volumen de estar, que uniré todo el volumen de estar, no se teme como lo de Madrid, no te vayas a pensar una vez más, no se teme como lo de Madrid, no te vayas a pensar una vez más, que uniré todo el volumen de estar, que uniré todo el volumen de estar, no sé que uniré todo el volumen de estar, que uniré todo el volumen de estar,